Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, perdón y paz. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive. Ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más sólo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré. Con el dolor terminaré. Y al ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador, veré a mi Rey. Porque Él vive. No temo al mañana porque Él vive. Ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más sólo por Él. No hay temor. No hay temor. Perdón por ti. Gracias.